... Muy buenos días cibernautas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias de Transición de la revista Red Testimonio y de Contacto Policíaco. Vamos a platicar con el regidor Hugo Flores Vega, que nos acompaña, que es un invitado especial, que nos va a dar pormenores de la política que se está viviendo aquí en Carrillo Puerto. Bienvenido Hugo. Hola, muy buenos días a todos, auditorio, buenos días Pedro, buenos días Martín, Enrique, Sergio, nada, mucho gusto poder convivir y poder platicar con ustedes en esta mesa en nuestro Carrillo Puerto. Bienvenidos a la zona maya, están en el corazón de Quintana Roo. Exactamente. Ahí donde... En el tucho, yo dije en el tucho. En el tucho de Quintana Roo, y en el corazón de la zona maya como se conoce. Ajá. En el 2021 Morena arrasó en Quintana Roo, ganó 8 de los 11 municipios, y Felipe Carrillo Puerto fue uno de esos en el 2021. Así es. ¿Cómo encuentra Morena el ayuntamiento en el paso de Chacmeche? Bueno, yo soy regidor por el partido Morena, soy el cuarto regidor, tengo la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Bueno, Morena es la primera vez que gana en Carrillo Puerto y lo hace de manera contundente. Bueno, fueron muchos factores los que tuvimos ingredientes que se juntaron para poder llegar a este triunfo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, ¿cómo recibimos el municipio? Bueno, ya hemos hecho algunas declaraciones, definitivamente había algunos faltantes. Entonces, nosotros, muchos nos acusaron de hacer show de este tema, pero la verdad es que la ley nos obligaba a poder, a deber, denunciar a estos faltantes. ¿Por qué? Porque a la hora de las auditorías, pues las auditorías nos iban a responsabilizar a nosotros, y también era una responsabilidad civil y como gobernantes de poderles esclarecer a la gente esos faltantes. Podemos hablar de varios conceptos, pero como cabildo y como nueva administración hicimos lo propio. Ya se hicieron las denuncias pertinentes ante la Fiscalía del Estado. También se hizo denuncias ante el Congreso del Estado. Y bueno, estamos en espera de que se puedan dar estos resultados. La pelota está del otro lado de la cancha y nosotros como municipio ya hicimos lo propio. ¿Hay una deuda histórica con la zona maya? Ha pasado los años, ya Quintana Roo tiene más de 46 años como Estado libre y soberano, y se le sigue debiendo a la zona maya. ¿Los próximos gobiernos están comprometidos con la zona maya? Bueno, la zona maya históricamente hemos, como dices, hemos tenido una deuda con la zona maya, no solamente histórica, social, económica, también gubernamental. Efectivamente muchos hacemos uso de nuestra zona, de lo que representa toda la zona maya, pero al final no correspondemos a esto que la zona maya da. Y es por eso que debemos hacer el trabajo, estaremos haciendo lo propio como regidor, junto con nuestra presidenta municipal, y también espero que el gobierno estatal y federal pueda apoyarnos en ese sentido y salir de una vez por todas de este bache en el que nos encontramos. Hay muchas cosas que podemos platicar más adelante, y platicarles de las cosas reales en donde está esa falta de compromiso con la zona maya. Como tú comentabas, te he dicho que en Quintana Roo Morena gobierna ocho municipios, uno de ellos es Carrillo Puerto. Ahora, la pregunta es, localmente está Morena, pero los cenarios cambian, pasa el tiempo, van cambiando. Ahora, estatalmente, Morena, ¿puede refrendar esa confianza con el pueblo? ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? Estoy seguro que sí, bueno, hablando de mi municipio, en ese sentido, Morena está muy arraigado de unos pueblos, debo decirlo también, existe muchos apoyos federales que están directamente haciendo efecto en nuestra población. Yo, antes de ser regidor, y que me identifiquen como político, debo decir que lo que era, era dirigente del ejido de Felipe Carrillo Puerto, fui secretario del ejido de Felipe Carrillo Puerto, y les puedo decir desde los ejidos que la cuestión de Morena, pues está muy arraigado en la cuestión de los campesinos, y de toda esa gente que está recibiendo programas federales. Es por ello que, al menos en nuestro municipio, en ese sentido, sí hay esa fuerza que se va a ver reflejada en las votaciones. Ya es muy diferente con otros municipios que tenemos, en los que tenemos diferentes sectores de la población, muchos inmigrantes que vienen de diferentes partes del país, y es por eso que hay una diversidad de opiniones y de partidos políticos. Pero en Carrillo Puerto, no digo que exista una autonomía total, pero sí hay esa fuerza de ellos. Siempre, como en toda contienda, existe oposición, y sí la hay. Pues Carrillo Puerto nos caracterizamos por ser aguerridos y opositores, y creo que la batalla, al final, se va a ganar, pero también hay que escuchar a esa otra parte que reclama, para poder hacer las cosas mejor. Sí, definitivamente, unidos es unerso, ¿no? Ustedes son un gobierno y no hacer la división, ¿no? Como tradicionalmente se hacía, ¿no? Hoy gobierno yo y mis enemigos se van para un lado, si no, al contrario, es hacer esa unión, ¿qué te falta porque estás molesto? Vete para acá, trabaja unidos. Pero, no sé, ¿alguna pregunta? Sí, este requidor, Hugo, Hugo Flores, este, la gente, los habitantes de Carrillo Puerto, de la zona maya, ellos tienen hambre y sed de justicia, han sido olvidados por los gobiernos, han sido marginados, y han sido utilizados también por el mismo gobierno o los partidos políticos cada que hay una campaña electoral. ¿Considera usted que en este proceso electoral la candidata o el candidato que llega a ganar va a cumplir, le va a cumplir realmente a los habitantes de la zona maya porque en realidad ellos tienen depositada su esperanza hasta donde sea, en Morena. Pero, dígame usted, ¿su opinión? Bueno, los resultados definitivamente podemos hacer una evaluación y no han sido los esperados, ¿no? Y la prueba, pues, ha sido la alternancia que hemos vivido en Carrillo Puerto. Básicamente, pasamos de un partido a otro y eso es a consecuencia de los malos resultados que tenemos, ¿no? Es de nuestro interés y poder estar a la altura de la población y lo que exige. Y, pues, hasta ahora no se han dado los resultados, pero queremos hacer ese trabajo para poder revertir esta situación. Una de las cosas que desde mi persona hago en mi comisión, pues, es poder establecer esas bases jurídicas y legales para poder recibir, bueno, hablando de los proyectos federales que vienen, en el caso del aeropuerto que va a estar en el ejido vecino de Carrillo Puerto, de Chuyaché, y en el caso de la estación del Tren Maya que lo vamos a tener aquí cerca de 800 metros, pues, vamos a tener mucha influencia, mucho turismo y debemos establecer esas bases para que los mayores beneficiados sean los carrioportenses, ¿no? Y no terminemos siendo lo que tenemos en el norte, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos que tenemos en el norte es los todos incluidos, que al final toda la economía resulta ser una red de inversionistas y nada para el municipio, ¿no? ¿Cómo es este asunto? Vemos que el Tren Maya, pues, este, es presa de varios amparos, de varios incómodos, los ecologistas sobre todo que están en contra de eso, y hay muchas, este, construcciones, desarrollos, que nunca se vio tal como se ve ahora, ¿no? Que el Tren Maya, que es que perjudica, que se va a hacer debajo de este, que no, pero, económicamente, Carrillo Puerto sale beneficiado, sale perjudicado, ¿es viable para ustedes el Tren Maya? Definitivamente, económicamente, este, es, es, una buena, un buen proyecto de nación que tenemos y para, para nuestra población, ¿por qué? Pues, porque vamos a tener más ingresos, más turistas, más, transporte, y tenemos, pues, diferentes opciones de que puedan llegar a nuestra población, ¿en qué sentido? Bueno, mucha gente critica la cuestión de, si es bueno o no para la zona maya, les debo decir que aquí se hicieron todas las consultas por parte del INPI, entiendo que, a lo mejor, faltaron algunos, pero la mayoría fueron, este, consultados, yo como integrante y en ese momento directivo de, del ejido de Felipe Carrillo Puerto, se hicieron las asambleas con el gobierno federal, con FONATUR, y fue una aprobación de todos los ejidos, al menos territorialmente, los ejidos están de acuerdo, y es una de las cosas que ha mencionado el presidente de la república en sus mañaneras, que en Carrillo Puerto y en la zona maya, si queremos el tren, y la verdad es que, eso lo dice basado en las actas de asamblea que ya hemos realizado, y que ya se ha aprobado, como ustedes saben, a lo mejor no es de, no, no ha salido mucho en redes sociales, pero pues el aeropuerto está completamente indemnizado, ¿no? básicamente ya está las actas de asamblea aceptado por eso, ¿no? Pero, regidor, perdón, regidor, es bien sabido que el tema ya va a traer progreso, y crecimiento también de la ciudad, y al parejo los empresarios van a empezar a invertir, y también con esto va a llegar la delincuencia, el municipio está preparado con un plan de desarrollo urbano, ¿el municipio está preparado también para combatir la inseguridad que va a llegar? No, definitivamente no, esto es algo que nos llegó de sorpresa, hay que reconocerlo, independientemente del lugar que me corresponde ahorita estar como regidor, debemos decir que la modernidad nos llegó de sorpresa, y para ello estamos trabajando y que se pueda resolver esa situación, pero debo decirles que no es solamente del regidor de desarrollo urbano, sino que también debemos tener el apoyo municipal, estatal y hasta federal, ¿en qué sentido? Contestando a tu pregunta, no tenemos un plan de desarrollo urbano, ahorita el gobierno federal, la CEDATU particularmente se nos ha acercado, bueno, teniendo la intención de poder tener un plan de ordenamiento territorial, bueno, eso a conveniencia de ellos o a interés del gobierno federal es correcto, pero realmente lo que beneficia a la población y al municipio es un plan de desarrollo urbano, que es la única manera de poder establecer las reglas en territorio, de poder establecer dónde va a ser el crecimiento, dónde va a ser el impacto, dónde vamos a tener el cuidado de lo que muchos han criticado de este proyecto, de la cuestión ambiental, y la única manera de meter orden en un municipio es un plan de desarrollo urbano, también aprovecho y yo le he manifestado a la CEDATU que antes de un plan de ordenamiento que efectivamente pone en contexto solamente el aeropuerto y la estación, necesitamos un plan de desarrollo urbano, y eso, para ello necesitamos todo el apoyo del gobierno federal, y bueno, en la cuestión estatal, pues entiendo que va a haber un cambio de gobierno ahorita estatal, y creo que podríamos empezar a hacer camino o gestionar, pero pues va a depender del siguiente gobernador que tengamos en Quintana Roo, para poder darle seguimiento y poder establecer esas bases jurídicas que les comento, y si, no tenemos un plan de desarrollo urbano, y es muy necesario, ¿por qué? Porque el impacto de un aeropuerto y el impacto de una estación, pues va a impactar, directamente en la cuestión urbana del municipio, y pues para ello necesitamos trabajar en eso, ya lo estamos haciendo, pero necesitamos que el gobierno federal esté en la misma frecuencia que nosotros. ¿Y la inseguridad? Bueno, la inseguridad es algo que hasta ahora Carrillo Puerto, entre comillas, no ha sido, no ha sido, bueno, comparado con otros municipios, no ha sido de impacto, pero sí, ya estamos teniendo. Está llegando. Está llegando y va a llegar, ¿no? Y para ello necesitamos estar preparados, debo decir también que en nuestro municipio tenemos alrededor de 200 policías, nada más, sí, y por las nuevas, las nuevas, el reglamento policíaco, bueno, hay que cumplir con una cifra, con una determinada cifra, y también ya se lanzó la convocatoria para poder tener más policías, pero pues debemos tener el apoyo no solamente de convocatoria, sino que también económica, para que la gente pueda cumplir con todos esos requisitos. Necesitamos muchos exámenes y necesitamos pasar todos esos exámenes que la policía requiere. En estos momentos que en el proceso electoral vemos que va punteando Mara Lezama, ¿tú es que esperas el apoyo de Mara de ganar la gobernatura? ¿Esperas el apoyo completo para Felipe Carrillo Puerto? Sí, claro, ese es uno de los compromisos que debe de, que debe de la candidata llevarse, y que sepa que en la zona maya necesitamos de ese apoyo gubernamental, porque no todo puede, bueno, al menos nosotros como municipios pues podemos estar haciendo esas sesiones, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, pero si no tenemos el apoyo de la siguiente gobernadora, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Se va a quedar simplemente en la mesa y pues es importante trabajar con las diferentes entidades. Aquí pues tenemos las autoridades, pero también tenemos las autoridades de la zona maya, lo que dicen los binatarios mayas, es una autoridad muy reconocida, muy respetada en estos sectores, que todavía tienen esa raíz y ese reconocimiento como autoridad. Este grupo pues generalmente vienen y resurgen cuando son tiempos electorales. ¿Se acuerdan de ellos? Se acuerdan de que existen los mayas, pues vamos a ver nuestros hermanos mayas y vienen acá hoy, oye este, si yo soy, se toman la foto, se toman la foto y hacen el nombramiento que el, el gran hermano, el gran soberano y los políticos salen con su nombramiento, pero hubo un político, ¿no? que recientemente hizo una declaración, creo que el doctor Pech, el movimiento ciudadano, el doctor Pech, pues que esos nombramientos es una vacilada, que no, no, no tienen reconocimiento, este, pues que no, es una, para llamar la atención de los políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy comentando que ellos si tienen buena presencia, son una autoridad y son reconocidos en la zona maya y tanto con los poderes, ¿tú qué opinas sobre lo que dijo el doctor Pech? Bueno, bueno, los, los, los dictatarios mayas, toda representación que ellos hagan tiene que ser consensado entre ellos, no es una decisión unilateral y creo que, bueno, cuando en su momento ellos fueron beneficiados, pues lo aplaudía, ¿no? Y ahora, pues, creo que es lo contrario, ¿no? Este, para la respuesta de lo que nos comentas, pues, todo esto es un consenso de los dignatarios y ellos son autónomos, ellos toman esa decisión y a quien les dé ese reconocimiento, pues, es a quien ellos han confiado y quienes también han hecho compromisos, ¿no? Pero si viene un candidato en este sentido y no hace ningún compromiso y también solo quiere la foto, bueno, pues, es obvio que va a ser rechazado y es obvio que no va a ser bien recibido, ¿no? Para eso hay que hacer compromisos y también hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, creo que la respuesta para ellos es evidente, ¿no? Este, quienes han estado ahí, quienes han sido reconocidos por este consejo ha sido por unanimidad y porque han hecho compromisos con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros somos respetuosos, nosotros somos, ahora sí que autoridad municipal, pero ellos, como cuestión dignataria, pues, tienen sus propias reglas y es en ese sentido que por eso no fue aceptado. Seguramente. Seguramente. Regidor, este, Hugo Flores Vega, en el mismo tema de Movimiento Ciudadano, el mismo personaje, José Luis Pech, que en Pech en español quiere decir Garrapata, es decir, el señor José Luis Garrapata, dijo que los mayas se venden al mejor postor por su pobreza. ¿Cómo toma usted esto? Porque usted tiene sangre maya, usted es de aquí originario de Carrillo Puerto. ¿Cómo toma eso usted? Bueno, es una opinión desafortunada, para no decir otra cosa, la verdad es que... Se vale decir, aquí los comentaristas, no tenemos pelos en la lengua. Sí, no, es una opinión desafortunada, la verdad es que... Suéltelo. Los mayas somos férreos y sería bueno que se lo vayan a decir de frente. Eso es diferente, de lejitos, pues cualquiera, pero habría que escuchar cuál fue la experiencia que él tuvo para que diga eso, pero creo que podría visitar la zona maya y podría visitar a los propios dictadarios y manifestárselo, a ver si... ¿Pero se venden o no se venden los mayas al mejor postor? Claro que no, los mayas siempre han sido de decisiones contundentes y una prueba repito, una prueba es de que en nuestro municipio fuimos el primer estado de oposición, cuando el municipio, cuando el estado, perdón, era priista, aquí éramos perredistas, y cuando el estado con Carlos Joaquín era panista y perredista, aquí eran priistas, y cuando ahorita actualmente es panista y perredista, pues aquí somos morelistas, entonces, no entiendo cómo puedan decir que nos vendemos cuando siempre nos hemos caracterizado por ser opositores a la ley. Y recuérdate igual lo de la hora rebelde, la hora rebelde, fue muy famoso por eso, que nunca se... Toda la república mexicana obedecían el horario de verano y aquí no lo obedecíamos. El horario del gallo. Y le comentaba Sergio hace un rato fuera de cámaras que... que incluso en todo el estado cuando existe alguna manifestación es donde el centro del estado de Carribo Puerto donde el punto de reunión, ¿no? En el caso de los maestros cuando han estado... este... cuando han estado manifestándose, pues en Carribo Puerto hemos sido rebeldes y hemos sido partícipes de las buenas causas. De hecho, ¿no? ¿Y cómo recibirían ahorita al doctor Pech? Bueno, pues... Seguramente no con los ratos abiertos. Yo creo que las encuestas lo dicen todo, ¿no? Hugo, ¿cómo se está viviendo la deferencia política en Carribo Puerto? Porque no es la misma que se vivía hace algunos años en las ciudades que estamos viviendo. Es muy apagada. ¿Cómo lo vive la zona maya? ¿Cómo vive la deferencia política actualmente? ¿Y cuál es el nivel de participación de los ciudadanos en las votaciones? Bueno, les debo decir que Carribo Puerto siempre es uno de los municipios con mayor participación en la última contienda que fue la presidencia municipal, fue cerca del 62% cuando a nivel estatal era 50, 52%. Entonces, realmente no somos muy... Apáticos. Apáticos a eso, ¿no? A la hora de votar sí, nos conducimos el día domingo a votar. Creo que por las características también de nuestra población donde todavía somos tradicionalistas, todavía existen las familias, todavía no tenemos tanto... Se vive la fiesta, es una verbena. Entonces, a lo mejor lo flojo en cuanto a campañas es porque tenemos demasiados candidatos, ¿no? Y pocas propuestas, ¿no? Había que escuchar las propuestas reales de todos los candidatos y en ese sentido la gente se interesaría más en ir a escucharlos, ¿no? Pero si no existe más que solamente los mítines, pues obviamente a veces la gente va a otras cuestiones de más interés o de mayor importancia, ¿no? Pero si los propios candidatos hacen más interesantes sus propuestas, creo que iríamos a escucharlos, ¿no? Pero en cuestión de la participación tenemos un alto índice de participación y de votación en el estado, ¿no? Y creo que fuimos el municipio que más participó y votó proporcionalmente hablando, ¿no? De acuerdo a nuestro padrón electoral. ¿Y la guerra sucia no contribuye en nada? Es algo cotidiano, la guerra sucia existe en todas las guerras, ya sea hasta en el amor, creo que existe la guerra sucia, Sin embargo, pues también estamos acostumbrados a ello, pero lo mejor para todos los candidatos es que puedan llevar todas las propuestas a todos los municipios, a las 88 comunidades que tiene Carrillo Puerto y creo que eso es lo que tenemos que hacer o tienen que hacer los candidatos y convencer a la gente directamente, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del día de ayer que estuvo aquí la candidata de Morena, Mara Lezama, la respuesta de la gente de Carrillo Puerto hacia ella? Bueno, Mara Lezama siempre ha tenido buena aceptación en Carrillo Puerto y bueno, pues somos un municipio morenistas en la cual pues estamos son los primeros seis meses que estamos actuando, estamos de alguna manera trabajando para ello y Mara Lezama siempre ha tenido una buena respuesta yo antes de ser candidata la conocí y tuvimos la oportunidad de poder convivir con ella y sí, el municipio está respondiendo con ella, ¿no? pues ya los resultados se darán y pues corroborarán lo que en este momento estamos platicando. Hugo Flores, al ser tu morenista y todos los pronósticos conducen a que vas a ir Morena en el poder, ¿hay mayor compromiso con los mayas contigo en Carrillo Puerto? ¿Adquieres un mayor compromiso? Sí, definitivamente no queremos ser de paso debo decir también y para ser congruente con el programa bueno, el morenismo y aquí se gana por muchos sectores por muchos grupos políticos por muchas participaciones de la gente ese es el resultado final ¿no? y en el siguiente en la siguiente contienda pues va a depender del apoyo de toda la gente ¿no? aquí no hay un grupo morenista como tal que pueda tener la capacidad de ganar y pueda garantizar la siguiente elección ni priista ni perredista ni panista ¿no? creo que es un conjunto de alianzas y para ello debemos hacer bien el trabajo y ser bien calificados para poder seguir con esto porque pues hemos estado ustedes lo saben ¿no? puede haber un resultado federal y aquí pues ser gobierno perredista ¿no? puede haber un resultado estatal y aquí ser gobierno morenista pues creo que se puede dar de la misma manera al contrario a esa ¿no? a lo mejor podamos tener una gobernatura morenista y los malos resultados de esa administración pues nos pueda llevar otra vez a la oposición ¿no? pero tú confías en que no va a ser así vaya pues confiamos en que vamos a hacer bien el trabajo y hay un trabajo de la candidata Mara Lezama que no es de hoy quizá no políticamente pero sí con los políticos porque ella como locutora gestora porque era una gestora de la sociedad su programa estaba dedicado a apoyar a toda la ciudadanía entonces ella ya sabe cómo gestionar ya sabe cómo filtrarse ya sabe cómo hacer las cosas y este trabajo le va a llevar a un buen resultado de lo que está sucediendo aquí ahorita en este momento ahora ¿usted considera que ella si tiene la capacidad si va a lograr el objetivo? definitivamente todos tenemos la capacidad y bueno yo particularmente estudié en la ciudad de Cancún yo nací en Carrió Puerto pero terminando el bachiller me fui a la ciudad de Cancún a estudiar mi carrera de arquitecto y me tocó estar en el año 1997 al 2005 y ella era locutora de esa radio y me tocaba escuchar todas las gestiones cuando no tenía ningún interés político buscando una plataforma política creo que esto lo puedo y debo mencionar ya que toda esa gestión que hizo en un principio como locutora bueno impactaba en Cancún y sin ningún interés político ¿no? ahora pues ya ya está del otro lado creo que esto lo debemos ver a futuro y creo que ser gobernadora es para todo eso que en su momento ella criticaba ahora deba de resolver y pues la zona maya es una de las zonas donde siempre hemos pedido ese apoyo y ese cambio real y pues esperemos lo vamos a hacer con ellas excelente Hugo gracias por darnos tu tiempo amigos gracias por estar aquí en la mesa un día más hemos llegado así al final de nuestro programa número 19 desde la zona maya gracias Víctor gracias Sergio muchas gracias a todos los que nos están viendo muchas gracias muchas gracias